sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde estaremos hablando acerca de cómo dividir por dos cifras ok si tenemos dos cifras en el divisor y tenemos tres cifras en el dividendo este vídeo es para ti y si realmente quieres aprender divisiones te voy a dejar una lista de reproducción de divisiones desde cero ok así que espero que en este vídeo puedas entender vamos a comenzar con esta división que dice 635 entre 26 ok así se lee 635 entre 26 ok mucha gente la lee al revés 26 entre 635 y eso está incorrecto si tú colocas eso en la calculadora te sale mal tienes que colocar el número grande primero y poner entre el número más chico que es 26 ok entonces vamos a empezar ahora sí a dividir esto cómo voy a empezar bueno es muy sencillo si yo tengo dos cifras aquí en el divisor voy a tomar dos cifras también en el dividendo ok eso provocaría que mi respuesta va a empezar a colocarse aquí si aquí es donde van las respuestas aquí van los números que van a ser las respuestas aquí en este espacio voy a empezar a colocar mi resultado ok no se les olvide y bueno para empezar tenemos que preguntarnos lo siguiente decimos cuántas veces cabe el 26 en el 63 vuelvo a repetir cuántas veces cabe el 26 en el 63 bueno eso es muy sencillo de encontrar para saber cuánto un número cabe dentro de otro número tendremos que buscar de la tabla del 26 cuál es el resultado que más se acerca al 63 sí pero como no quiero hacer la tabla completa es mucho trabajo hacer la tabla completa puedo hacerlo al tanteo es decir imagínense que yo tengo 26 por no sé 3 y 26 por 2 digámoslo así vamos a encontrar estas multiplicaciones decimos 3 por 6 o 6 por 3 es 18 y llevo una 3 por 2 es 6 más el 1 es 7 entonces tenemos 78 aquí y ahora en el 26 por 2 2 por 6 12 verdad llevo 1 2 por 2 es 4 más el 1 es 5 entonces entre estas dos vamos a encontrar cuál es el más cercano cuál de estos dos multiplicaciones de resultados cuál de estos dos resultados es más cerca al 63 exactamente el más cercano va a ser el que dice 26 por 2 que nos da 52 porque porque si yo pongo el 78 si ese número ya se pasa del 63 y eso no debe ocurrir siempre debes escoger al que esté antes que es el 26 por 2 me da 52 entonces el número por el cual fue multiplicado el 26 que es el 2 ese 2 va a ser la primera respuesta si de nuestro resultado de esta división se pone arriba que es el cociente ok entonces decimos 26 por 2 cuánto me da 26 por 2 me da 52 verdad perfecto y esto es una resta al 3 le quito 2 me queda 1 al 6 le quito 5 me queda 1 y tenemos un 11 verdad perfecto y siempre vas a bajar este número que está enseguida si que es el 5 por lo tanto tenemos un 115 ok ahora vamos a hacernos la misma pregunta siempre cuántas veces cabe el 26 ahora en el 115 si esa es la pregunta que siempre nos vamos a hacer entonces ponemos 26 por qué número se les ocurre el 4 decimos 4 por 6 o 6 por 4 24 verdad pongo aquí llevo 2 4 por 2 es 8 más 2 son 10 queda 104 y bueno imaginemos un 26 por 5 5 por 6 es 30 llevo 3 5 por 2 10 más 3 es 13 verdad 130 me queda entonces de estos dos resultados del 104 y el 130 cuál es el más cercano al 115 exactamente el más cercano es el 104 porque porque el 130 ya se pasa del 115 verdad siempre vamos a escoger el que esté antes perfecto y dice 26 por 4 ese 4 por el cual fue multiplicado se va a poner aquí arriba y 26 por 4 da 104 y hacemos la debida resta ven que los pasos siempre se están repitiendo bueno pues es así de fácil lo van a seguir haciendo con este método entonces decimos al 5 le quito 4 pues me queda 1 al 1 le quito 0 pues no se le puede quitar nada se queda el 1 y al 1 le quito 1 pues queda 0 pero los 0 a la izquierda no se ponen perfecto me quedó 11 y bueno qué dicen ustedes aquí ya hemos terminado verdad pues si si tú eres de un grado que es mucho menor ya puedes terminar hasta aquí la división sin embargo si tú eres de un grado más avanzado puedes hacer lo siguiente a qué me refiero bueno cada vez que te ocurra que ya no hay nada aquí si ya no se puede hacer nada ya no se puede bajar ningún número puedes optar por lo siguiente agregar ceros si los ceros que quieras puedes agregarlos pero solamente cuando agregues el primer 0 si el primer 0 pones un punto decimal acá arriba en el cociente en la respuesta y bueno bajamos ese 0 y ahora tenemos un 110 verdad entonces volvemos a decir lo mismo cuántas veces cabe el 26 en el 110 bueno pues buscamos de la tabla del 26 de nuestras multiplicaciones al tanteo y pues aquí tenemos poquitas multiplicaciones que hemos hecho y podemos descubrir aquí mismo que el 104 también es el más cercano al 110 porque porque el 130 se sigue pasando del 110 verdad entonces voy a volver a utilizar ese 26 por 4 ese 4 va acá arriba ok perfecto y entonces decimos 26 por 4 es 104 esto vamos a restarlo y decimos cuánto es 0 menos 4 el 0 este le puede pedir prestado un 1 a ese 1 verdad y cuánto es sería 10 ahora y este ya es un 0 al 10 le quito 4 cuánto me queda 6 verdad perfecto y aquí es 0 menos 0 pues es 0 y 1 menos 1 pues es 0 y bueno hemos terminado con la división yo puedo seguir agregando ceros y seguiéndolos bajando pero no tiene caso porque tu libreta ya no va a caber ya no te va a dar mucho espacio entonces esto es ya simplemente para grados mayores como les dije y vamos a ver en la calculadora a ver si es cierto que es ese resultado tenemos aquí ponemos 635 entre 26 y cuánto me da esto miren 24.4 y como les dije podemos seguir haciendo la división y nos va a dar todos estos puntos todos estos decimales de más pero ya no tiene caso hacerlo porque nunca vamos a terminarla es decir vamos a estar haciendo agregando ceros y pues nunca vamos a acabar y nuestra libreta se nos va a terminar entonces así se opta por dejarlas a medias pero el resultado es muy exacto miren 24.4 espero que este vídeo te ha ayudado y que realmente hayas aprendido a cómo dividir por dos cifras en el divisor y tres cifras en el dividendo ok espero que este vídeo te haya gustado y te ha ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo y